Paco siempre me sale mal su Twitter, muy agradecido. Y el otro no me acuerdo, prometo, nombrarlo en el próximo episodio. Un Bailes Mac distinto, sí, distinto, pero no quería dejar sin grabar, contarles estas cosas. Y el Super Palangana pasará para otro momento. Chau y muchas gracias. Ya saben que nos encuentran en arroba Bailes Mac. Y no dejen de escuchar todos los podcasts en laliga.fm. Me voy porque mis nenas están terribles. Hoy tengo que ver el partido, si se juega o no, porque no sé si se juega. Y nada, los dejo con mi George Michael de fondo. Y chau y muchas gracias. Ah, y se me pueden encontrar también en arroba Davidito Loco y escuchen el show de Davidito Loco. Chau y gracias. Bye, bye. ¿Qué pasa acá? ¿Se están portando bien? ¿Dónde estás, nina? No hagan lío. Uy, qué lío que hicieron. Por Dios.